Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludo de nueva cuenta a quienes nos ven a través del canal del Congreso. Gracias por permitirme estar de nueva cuenta en esta tribuna. Y comenzaría diciéndoles que para poder terminar con la violencia machista hace falta poner por delante una agenda feminista. Ojalá que lo tengamos claro en esta legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, lo importante que es ver todo con perspectiva de género. Por ello es que presenta ante esta asamblea el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo de este dictamen es ampliar el concepto de violencia digital e incluir en el mismo, que también debe considerarse como violencia digital, toda acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar, extorsionar a una mujer con exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual, mejor conocido por todas y todos como el famoso PAC, sin el consentimiento de las mismas, sin su aprobación o sin su autorización en cualquier ámbito de su vida privada o pública en su imagen propia. Debo decir que desde el pasado 1 de junio del año 2021, la lucha de diversas colectivas y organizaciones feministas logró posicionar a la que todos conocemos como la Ley Olimpia, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, al publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Por ello es que con este dictamen dejamos claro desde la Comisión de Igualdad de Género que la lucha por los derechos de todas las mujeres y niñas mexicanas sigue. Este dictamen fortalece a la Ley Olimpia porque busca reconocer como violencia digital aquellas acciones de difusión o exhibición de contenido íntimo que no necesariamente se consuman, pero que sí busca extorsionar o amenazar a las mujeres con realizarlo. En este caso conocemos a este tipo de violencia como sextorsión, la cual refiere al chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza constante de publicar o compartir imágenes íntimas de ella. Sabemos que en los últimos años las mujeres, niñas y adolescentes son las que han sido víctimas de estas acciones y a quienes se les ha afectado en su vida privada y social, ya que sus imágenes se comparten a tiempo real y de manera inmediata cuando se utilizan las tecnologías de la información. El Inegi ha registrado que el 36.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que utilizaron internet en 2019 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses, frente al 27.2 por ciento de los hombres. También se estima que el 70 por ciento de las víctimas son adolescentes y son mujeres, es decir, que este tipo de violencia afecta de forma desproporcionada a las mujeres por su propio género. Las prácticas normalizadas y los actos violentos que quedan en impunidad han propiciado este estado de indefensión para muchas mujeres y adolescentes en el país. Las y los adolescentes son las más vulnerables para poder ser víctimas, ya que la adolescencia es una etapa en la que todos sabemos que no hay conciencia, que no hay experiencia y madurez para poder evitar todo este tipo de violencias. Y como resultado, resulta el sueño de todo violentador, tener acceso a montones de información que debería mantenerse a salvo, pero que no lo está, perteneciente a personas que son emocionalmente vulnerables y que pueden ser humilladas con facilidad. Es por ello que repito y digo una y otra vez en esta tribuna que el Estado mexicano debe atender y erradicar las acciones que nos dañan a las mujeres de manera psicoemocional y que laceran nuestra dignidad y el derecho a nuestro libre desarrollo de la personalidad. No podemos permitirnos casos como el de Olimpia Coral, que fue precedente para la emisión de la Ley Olimpia. No queremos que queden en la impunidad nuevas formas de violencia en contra de las mujeres, ya que pareciera que sólo está cambiando los mecanismos o medios para infrigir sufrimiento y dolor a nuestras mujeres, en lugar de que disminuya o se erradique la violencia en su contra. Mujeres, niñas y adolescentes no están solas. Esta legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad está con ustedes y no las vamos a dejar. Al contrario, vamos a seguir luchando hombro con hombro con ustedes para que tengan justicia, para que sus derechos sean respetados y no vulnerados, para que puedan desarrollarse en todas las áreas donde ustedes quieran sin sentir temor a ser violentadas. Diputada, por favor concluya. Concluyo, presidenta. Gracias. Por una agenda donde ponga a las mujeres al frente, sus derechos al centro y la justicia como medio para lograr una vida sin miedo y con libertades. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.